Justo hoy, cuando el gobierno federal aceptó renovar una vez más la ley de acción diferida, les presentamos una historia conmovedora. Un joven que mendigaba en las calles de México salió a buscar nuevas oportunidades que el área de la bahía le dio. Andrés Brender, en vivo desde la sala de control, tiene más adelante. Andrés, cuéntanos de qué se trata esta historia. Así es. Eric no era ni adolescente cuando las calles de México le mostraron el lado más oscuro de la vida. Ni siquiera sabía lo que era tener una cama. Pero cuando llegó acá, a Estados Unidos, la acción diferida y un ángel que se le atravesó en el camino, le cambiaron su destino. Estuve viviendo con mi papá en México y él tenía problemas con el alcohol y yo crecí yo solo. Fue entonces que a sus 13 años la mamá de Eric se lo trajo a Estados Unidos para que comenzara a estudiar y crear una vida lejos de las calles y sus vicios. Y allá en México yo reprobé tercer año. Cuando llegué a los Estados Unidos, empecé a sacar buenas calificaciones en la escuela. Este soñador se benefició con la acción diferida. Me ayudó mucho el Dream Act y gracias a ello ya podía ir a la escuela. Sobresalió en sus estudios y eso que llegó sin hablar nada de inglés. Pero cuando todo empezaba a mejorar, la vida le asestó un nuevo golpe. Quería ayudar a mi mamá. Vivíamos en un cuarto muy pequeño. Tenía que dormir en el piso, mis hermanos también. A veces teníamos que dormir amontonados también. Con siete hijos que mantener y un padre ausente, la madre de Eric no se daba abasto. Pero justo cuando iba a salirse de la escuela, un ángel se le apareció, su tutora de la escuela, Willow Glen. Me hizo parte de su familia. Me ofreció vivir con ellos para yo poder continuar mi educación y no tener que trabajar. Era la primera vez que él tenía una cama. La casa es grande, está bonita, es de dos pisos. Yo nunca había estado en una casa así tan bonita. Además de logros académicos, es un galardonado atleta. Corre 80 millas cada semana. Ahora va a estudiar español en la Universidad de California en Riverside y luego un postgrado en estudios latinoamericanos. Todo por cumplir otro sueño. Quiero ser profesor de la universidad y espero escribir un libro sobre mi vida. Profesor porque para Eric, la clave del éxito está en la educación. Eric es tan solo una de las más de medio millón de personas que se han visto beneficiadas por la acción diferida y que hoy pueden renovar sus sueños. Reportando en vivo desde la sala de control, Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Andrés.